Tu eres el contacto de Dios para manifestar su voluntad y poder en el mundo. Dios te escogió para usarte. Eres el canal, el instrumento y el medio para desatar las bendiciones del cielo sobre los demás. En primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 dice Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios para manifestarse a las personas en este mundo necesita de sus instrumentos y de sus hijos que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, quienes debemos ser canales para transmitir y desatar la voluntad de Dios en la tierra. Si alguien necesita salvación, el Señor nos usará para orar y evangelizar con el mensaje de Jesús. Si alguien recibe algún tipo de material que anuncie el poder de Dios, esa persona podrá acceder a recibir el poder de Dios, pero alguien tuvo que preparar antes dicha publicación o haber tomado contacto personal. Jesús capacitó a los discípulos y dejó al Espíritu Santo en nosotros para que sigamos su obra. Somos nosotros el canal, el instrumento que Dios necesita para manifestarse y traer liberación, sanidad, salvación y toda clase de bendiciones. Tú puedes ser un tremendo instrumento de Dios, puedes ser esa persona que cambie los destinos de otros. Eres el medio que Dios usa para hacer cosas en el mundo. Tu oración, tu fe, tu conducta, tu palabra y tu trabajo son la mano de Dios en un mundo sin esperanza. Grandes cosas hará Dios contigo. Hagamos esta oración. Padre, dame capacidad para entender la revelación de lo que tú eres capaz de hacer conmigo. Sé que soy un instrumento en tus manos. Enséñame y guíame a ser el medio que desata bendición para otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Música 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 Gracias por ver el video.